bienvenidos y bienvenidas a mi canal en esta ocasión me pidieron que resolviera este integral de este libro me dicen que el integral de euler elevado a la logaritmo natural de x a la 2 x de x hijo de puñas está bastante 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 interesante pero para resolver esto tenemos que recordar una cosita que hay una ley logarítmica que dice euler a la logaritmo natural de x es igual a x entonces que sería euler a la logaritmo natural de x a la 2 obviamente va a ser x a la 2 entonces lo primero que tenemos que desarrollar esa entonces la integral de euler a la logaritmo natural de x a la 2 por x de x entonces tenemos que ver que es integral de que primero esto es x a la 2 por x de x entonces aquí me quedaría la integral de x bases iguales se mantiene la base y sumamos los exponentes x a la 3 de x para eso vamos a usar otra ley que dice la integral de x a la n de x sería x a la n más 1 sobre n más 1 más c entonces y ahí tenemos todo todo que sería esa integral x a la 3 más 1 obviamente es que es 4 lo podemos ser directo pero lo voy a hacer así 3 más 1 más c y al final me queda x a la 4 sobre 4 más c entonces cuál sería nuestro informe nuestro informe sería informe informe indicaría que la integral de euler a la logaritmo natural de x a la 2 por x de x es igual a decir x a la 4 sobre 4 más c un integral de un nivel bastante 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 interesante o que lo veamos que es un integral con la cual podemos verificar y tener un interpretación bastante interesante bueno chicos y chicas si tienen alguna duda recuerden comunicarse conmigo en cualquier ejercicio y lo podemos resolver y recuerden si les gusta estos contenidos suscríbase en mi canal muchas gracias y hasta pronto